Pareciera que vivieran en la zona rural, pero la calle que vemos en imágenes pertenece a la urbanización Razuri. Un promedio de 30 familias se encuentran afectados con esta situación y se sienten olvidados por nuestras autoridades. Más de 10 años han pasado varios periodos de alcaldes y ninguno de ellos se ha dignado a hacer un trabajo digno, como es poner una pista en este lugar, lo cual demuestra en un centro de salud como el Hospital Azarte y un lugar del centro de médico legal, y eso atribuye a nosotros en salud, nos perjudica. La calle llamada Pablo Olavide está ubicada a unos cuantos pasos del Hospital Víctor Azarte y a un costado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, donde el polvo, además del arrojo de basura y el orinar por irresponsables transeúntes, entre otros factores, han convertido al lugar en un problema diario para los vecinos. Como ustedes pueden ver, ustedes pueden ponchar su cámara y miren la basura que hay ahí, y atenta contra nuestra salud porque aquí también hay niños, ahí hay un jardín que también está deteriorado. A espaldas del Instituto de Medicina Legal muchas personas lo han tomado como un urinario y también en la paredes lo han tomado como pizarra. Esta situación incomoda a los vecinos. Pediríamos que tomen cartas en el asunto del alcalde, a quien corresponda, o de repente a la Fiscalía que pueda ver esto, o prevención del delito, porque ya es demasiado. Estamos en espera total, y esto ya desespera. Los vecinos esperan también que la comuna provincial, a través de parques y jardines, le den vida a este parque que cada día va muriendo, al igual que las esperanzas de ver su calle asfaltada y que las autoridades cumplan con su anhelo. Gracias por ver el video.